Despertar en el frío abismo de tu ausencia Tráigame mi coche joven por favor Con gusto señor Esto si que no te lo permito De verdad sabes que puedes confiar en mi Yo Liliana ¿Qué estás haciendo aquí? Vámonos inmediatamente Suéltala ¿Tú sabes si vienes conmigo o te quedas? No tienes que ir a ningún lado con este tipo Al menos que tú quieras Perdona Me tengo que ir No entiendo me acabas de decir que este tipo te... Gracias por escucharme Es mejor que me vaya ¿Quién será el oportuno? ¿Qué? ¿Quién era? Un tío Híjole voy a tener que ir un rato ¿Y por qué no le marcas para ver de qué se trata? ¿No? No, es mejor que vaya ¿Ahorita? ¿Pero? Perdón, pero es que se pone muy nervioso y más vale que vaya Es un hombre grande Perdón Perdón, te prometo que te lo voy a recompensar ¿Dónde usted? Sí Espero que tu tío se sienta mejor Sí, gracias Déjalo Yo ya veo como le hago Bueno Hola ¿Y cómo está la reina del mundo? Ay, muy bien, emocionada ¿Ah, sí? ¿Por qué? Es que hice unos cambios que yo sé que te van a encantar aquí en la casa ¿Ah, sí? ¿Como cuáles? Ay, no, es sorpresa, hombre, si no se pierde todo Confío totalmente en tu buen gusto, ¿eh? Oye, te hablo para avisarte que no voy a ir a cenar Es más, voy a llegar un poquito tarde Voy a ver un cliente que puede ser muy bueno Ramón, no los puedes ver en horas más convenientes Rebeca Si pudiera, lo hubiera hecho Me pediste que te avisara y lo estoy haciendo Bueno, ¿y con quién vas? No los conoces, luego te cuento Bueno, a lo mejor no los conozco, pero seguramente oí hablar de ellos, ¿no? Bueno, bueno, ahora me vas a investigar Mira, ya te avisé, no llego tarde Adiós, un beso Ramón Ramón Le colgaron ¿Sí, diga? Lucía Santiago, hola ¿Cómo estás? Muy bien Perdona que hablé estas horas, pero tengo noticias ¿Sí, dime? Hablé con amigos que controlan las salidas del país Y tu hija nos sacó a Natalia de España Ya está verificado Esa es una magnífica noticia, Santiago Ahora ya nada más hay que buscar aquí, en España Así es, así es Ay, no sé cómo darte las gracias Siento que me está regresando en la mal cuerpo Ay, y además yo tengo otras noticias para ti Cuéntame, cuéntame Jordi ya contactó al doctor que atendió el parto La niña nació muy bien y el padre René también nos dijo que está seguro de que Natalia no está en ningún orfanato de aquí de Salamanca Perfecto Entonces, mi plan queda de maravilla ¿Cuál plan? Conseguí las direcciones de unos orfanatorios de Segovia Y también para eso te llamaba ¿Te parece si paso por ti temprano y vamos a visitarlos? ¿Sí? Sí, claro, por favor Ay, Santiago, pero yo qué haría sin ustedes Es que esa noticia que me estás dando es magnífica Duarte, tranquila La vamos a encontrar Abres esa puerta o la tiro Déjame en paz, imbécil Te lo advierto, Liliana Esta vez vamos a llegar hasta el final, por las buenas o por las malas Te quiero hoy conmigo Así es que más te vale que abras ¡Lárgate! Déjame en paz, ya ¡Déjame en paz, ya! ¡No te atreves a tocarme, Bruno! ¡No! ¡Suéltame, no! ¡No! ¡A mí no! ¡Te odio, imbécil! ¡Eres un estúpido, Bruno! ¡Te odio! Eso es lo que quieres, pues, ¡lárgate! ¿Eh? Haz lo que te conviene Yo me largo para no estar peleando contigo Pues aquí todo sigue igual, ceñito La tal Rebeca sigue aquí Por más trastadas que le hago, pues, no da su brazo a torcer Yo sigo aquí, al pie del cañón Ay, ya va a ver si no le hago pasar unas buenas ¿Entonces esa mujer está instalada? Pues sí, ceñito ¡No lo puedo creer! ¡No puedo creer que Ramón sea tan cínico! No habla de mi hijo, Vita ¿No me extraña? Pues, de seguro que sí, pero... Pero, pues, no dice nada Además, dice que necesita a quien lo atienda Y esta bruja bien que se apuntó ¡Ajá! Pero no crea, no, no, no Si no se le va a hacer tan fácil Ya conoce usted al señor Bueno, pues sí La verdad supongo que se sintió solo No, 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 no lo disculpe, señor Si bien hizo en irse para que aprenda Pero ya ves, Jovita No sirvió de nada Ya ves, ahora está una tipa ahí metida en mi casa ¡Ya la perdí, mi propia casa! Su casa se la cuido yo Y también Miguelito ¡Ay! Lo hubiera visto el otro día La chancluda quiso mentar su nombre Y el joven que se pone como pantera ¿De verdad? De veras, sí Se veía rete y guapo Defendiendo a su mamá Y la chela pastrosa se tuvo que quedar calladita Ay, mi niño, lo adoro Pues sí, de paso también me defendió a mí Me da mucho gusto, Jovita La extraña Pues ya te digo, Tencha Tú date a desear y ya verás que mira ¿Y tú qué andas de metiche, Miguelito? ¿Eh? ¿Con quién hablas? Con mi prima Tencha Yo la saqué, sí Entonces te digo, Tenchis Tú date a desear, manita Mira, al rato lo vas a tener comiendo de tu mano Jovita, ya cuelga Por favor, no vayan a sospechar ¡Cuelga! Sale pues, Tenchis Luego nos hablamos Nomás te quiero decir que a la marrana La vamos a hacer carnitas Sí, ahora que vayas al pueblo nos la comemos Ya extrañaba esas bromas tuyas, Jovita Hasta me hiciste reír Nos vemos Cuídamelos a todos, por favor Adiós Adiós Esa no era su prima Tencha ¿A poco crees que me chupó el dedo? Buenas noches Hola ¿Tiene reservación? No, estoy esperando a alguien Pero yo creo que mejor espero acá Muy bien Muchas gracias Buenas noches Buenas noches ¿Tiene reservación, señorita? Sí, me está esperando una persona El señor Ramón Mendoza Sí Pase, por favor Gracias Adelante Qué bueno que llegaste, preciosa Gracias Siéntate Desgraciado Desgraciado ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Tranquila 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, si estás dispuesta a cooperar La vida puede ser más agradable ¿Cuánto tiempo crees que va a durar esto? ¿Cuánto tiempo crees que se la van a tragar todos? No subestimes a papito Él es un viejo jugador Y siempre tiene un as bajo la manga Todavía no entiendo si estás loco o te haces No sé ¿Tú qué opinas? Tú eres la psicóloga La verdad es que a veces yo mismo me hago la pregunta No entiendo qué quieres lograr Te van a descubrir tarde o temprano Y te van a meter en la cara Solo a un manicomio No, soy tu papá Así que tal vez también estás loca Y aún no lo descubres Niña traviesa Se quería escapar, ¿eh? No, 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 por favor Te lo pido Déjame en paz No, papi Vamos a jugar un juego muy divertido, ¿eh? Usted quietecita ahí Quietecita Engarrote se me ha... ¡Eso! ¿Vóltense? ¡Volteate! ¡Volteate! Una mano Dame una mano ¿Otra? Muy bien, muy bien No pasa nada Nada más Estas amarraditas Vamos a jugar a las manos amarraditas ¡Liliana! ¡Liliana! ¡Dios mío! ¡Liliana! 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 ¿Qué te pasa? No la muevo, por favor Mi amiga ¿Qué le pasó? Pásame, por favor ¡Liliana! 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 Doctor, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué tiene, doctor? Dígame qué tiene, doctor Por favor Permítame un momento ¿Qué le pasó? Por favor, doctor ¡Liliana! ¡Liliana! Todavía no sabe nada, señorita En un momento sale el doctor a hablar con usted Por favor, mientras yo en el meestafón Don Rodríguez, por favor de presentarse a la área de urgencias Disculpe, buenas noches Usted viene con la señorita que golpearon en la cabeza Sí, ¿cómo está, doctor? ¿Es usted familiar de ella? No, yo soy su amiga Ella me habló y yo llamé a la ambulancia y la traje aquí Es muy importante que localice a sus padres o algún otro familiar Su estado de salud es delicado Tiene un traumatismo craneal al parecer bastante fuerte Y aunque todavía no recibo los resultados del radiólogo ¿Usted puede contactar a su familia? Pues, pues... Por favor, hágalo lo antes posible La presencia de un familiar cercano es indispensable para lo que pudiera ofrecerse Realmente es muy importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!